y sean todos bienvenidos al canal de chungo en esta ocasión les traemos para todos ustedes señoras y señoras y señoras soldier front 2 sí 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 que está en open beta open beta para todos aquellos que quieran jugar directamente en aereagames.com usted para registrarse y bajarse aérea que es como el steam de aéreo donde puedes tener todos los juegos y luego descargar este fabuloso juego que es soldi front 2 un nuevo shooter que está bastante bastante bueno digamos excelente pero si es jugable digamos no no te aburre a veces sí que obviamente hay desventajas pero eso es lo normal así que vamos a hacer el tutorial y les vamos a mostrar más o menos de qué se trata y cómo se juegan algunas cosas ahí en el tutorial bueno este es el tutorial de lo que es soldi front 2 ah se puede variar ahí está indicando cómo se gualea qué se trata y cómo se va a hacer el tutorial eso sí que está bien qué se va a hacer ahí está ahí 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 está ahí ahí donde hay más A control y space Tiene que meter al control y el space Para hacerlo rápido Ah, este con mil Con la F Tiene que meter a una pobre chica Una little girl, little girl Esto es con el E Tiene que meter Oh, lo metí Jajaja Joder, hijo de derramir Joder Joder, hijo de derramir Total Escort Clase B No, no, fue muy bien Pero Oh, le di a Retri No, no quiero a Retri No, 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 no Bueno, ya vimos el tutorial y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este web. Vamos al Newy Channel, Newy Channel 1, ahí entré, con Team Deathmatch, y vamos a entrar, 5, 4, 3, 2, bueno, ya entramos, 3, 2, 1, vamos a probar un poco la sensibilidad, y ya va a ir, sigue, vamos a ver, con 3 de sensi, y más de base, ah, esta parte yo, algo me acuerdo, obviamente que antes de hacer un gameplay tengo que recordarme como se encuentra, y bueno, ahí ven que ya una baja, bastante rápido, la otra era por acá, por si no, mal recuerdo, hay otra solida, y volvieron de mismo, bien, vamos a salir del centro, pero creo que no hay nada por ahí, vamos a ver, 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 vamos a ver bueno con el FI y el F1-F2 tienen tres tipos de... voy a... acomodar sus armas, granadas, etc. abajo pueden ver el AP y el HP el HP obviamente con el HP obviamente ¡Double kill catch! Tango down con el E pueden recoger las armas de truco, por ejemplo tenemos una B-90 ¡Vamos! 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 Bueno por lo menos vamos dos kills una asistencia y tres muertes ahí con el TAP pueden ver su SCORE o el SCORE o los puntos que llevan y el... y el... y vemos la segunda cámara también lo que estamos jugando en este momento se llama Team Deathmatch es... bastante conocido en el F1-F2 aquí a uno y 10 más estos cabros y la F2-F2 es... en el F2-F2 ¡Conciencia! en el F2-F2 sí en el F2-F2 control y la F2-F1 conciencia y la F2-F2 fue el F2-F2 Incoming, take cover! Vamos a pegar el pp No resupen el pp porque había otro ahí Ahí muriendo 3-5, bastante malo Pero van a empezar Fuego en el pp Una mierda 4-6, una mierda Una mierda Incoming, take cover! Frag out Fuego en el pp No, no, no Mira, 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 pero definitivamente Es una mierda It's definitely a mierda vamos a ver que todas las monedas se ponen ahí o no puedo no se como lo sube, ahi tenemos una Sniper ah esta con 0 balas, ok ok, vamos a ver, vamos a ver ok, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ah, parece que es un Sniper, no vamos a ver 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 ya, no calor me bajaron los FPS, me pego la mierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver que se estabilicen los FPS ya, ahí están los estabilizados y ese cuerpo que tiene una luz ahí de alguna manera james ¡Suscríbete al canal! 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 We got a man down. Fire in the hole. Everyone down. Yo. Yo. Uuu. 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 Bueno, todavía no se preocupa con todo el recoil. Pero ya pueden ver que no es tan difícil. Es un recoil bastante conocido. Uuu. Uuu. Headshot. Bueno, por el momento solamente le traemos team deadmatch. Todavía se me están playando bastante, no sé por qué. Y bueno, perdimos. Así que eso sería, hasta el próximo capítulo. Chau, 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 chau. Chau, chau.